y esa es la pistola de actuación va déjalo ahí mami de estar jugando esa cosa eso se usa para para trabajar para actuar no estás jugando eso mami va a buscar sus muñequitas cocina si tampoco estoy yo tengo una mesa nada tengo yo nada y se llaman hasta yuca o sea que vamos a ver como todos ustedes gracias a dios apareció usted imagínese usted es cierto que lo material se hace es muy cierto pero ya que le roben una cosa de 13 mil que tales y un ayun que anda ya también usted le robaron no vaya a extraer como gps algo así y lo tengo activado puede que por si pasa con su cuenta lejos no sé y yo te no A ver si lo tiene activado. No, ya no. Tiene que activarlo porque algún día le pasa algo y así lo encuentran. Así lo encuentran. ¿Los ladrones no lo pueden desactivar? No, no se puede. Tiene que tener la contraseña. A veces ya han tirado los iPhone porque ya no les sirve. Porque eso probablemente tiene que encontrarlo. Ajá. Yo, tío, no. Yo. Nada, tío. Vamos a ver la moto. Vamos a ver. Hay que tener cuidado. Yo digo que en todos los países es así, tío. Ah, es donde queda. Donde quiera, tío. Ahí le llama a su hijo de los Estados Unidos que tenga cuidado, tío. Ah, sí. Él está estudiando. Estudia y llegué a su casa, a su apartamento. Para tener un buen puesto. Sí. Sí, pues. Para tener un buen puesto. Sí. Ya me llega a ti. Estás pequeño todavía bajo mi amigo. Sí. Estoy de los 17 años, tío. Sí. Aquí no hay nada en el caja. Sí. También hay allí. Las gente, las 3 de la mañana, todas las mañanas, la gente en su casa. Ah, sí. En vez de sacan extra. cuidado no tiene nada de falta no tío la gasolina no va a necesitar nada no va a quebrar un tío no todo está bien no hay nada de falta Senna no 752 de para de unsure bien que es bien Los vendillas lo llevan y lo llevan macheteado. Si va. Ah si, lo macheteo. Lo llevan a llevar a la noche. A la noche tenía su salida este. Y a venderlo. Ajá. Si lo venden entero porque no tiene placa. Cuando es de verdad de coraje, ahí viene comida. Y ahora como se siente usted Kimberly? Está afectada. No, pero gracias a Dios ya más o menos va. Yo digo que ella se siente más coca. Ella se sacó eso de su moto. Ella se mató tranquila. Ay yo me gusté bastante. Dios mío. Esa que tenía ya que mi corazón se la paraba. Cuidado. ¿Dónde vas mija? No puedo. No puedo. No puedo. Me salga mal. Ah va. Va hermano. Se sienta. No lo siento. Siéntese mejor. Se sienta porque te tranquila iscrita y se descansa también. Si traes la ropa, vas a bañar. Una pa si, no hay nada. Va. va a traerle un guacal de agua y así con el gusto le puede dar la diabética y así con el guacal de agua Ahorita la buena niña, porque esa niña mamá quiere bañar la ropa. No trajo ropa. Si se viera un puesto más de ella, se le hubieran borratiado toda la cara. Hasta la nariz le hubieran quebrado. Se revienta toda la boca cuando no se opone. Cuéntanos. Yo lo iba a hacer, pero de ahí me acordé que los que hacen eso, Dios mío, los matan. Ya te enseñan. Yo ni una vez me han acertado. ¿De vos te han acertado? No, gracias a Dios, no. Nada. Ah, bien, yo voy a acertarme la otra vez que andaba chenco, pues. Ah, sí, pues, es cierto. Sí, cuando fui a hacer un mandado. Sí, es cierto, tío. Me robaron y me quebraron mi moto. Sí, no lo he arreglado a todos. Sí, no lo he arreglado a todos. Entonces, hoy está quebrado, ¿cierto? El tanque. Sí, el tanque. El tanque es el que le quebraron una piedra. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Usted también tiene cuidado. A danser, no lo Lee, el teatro. Vあの y no lo harían. Hay que ver con eso. Sí. quality viejo, mi amigo. Ah, ya está. Sí. Ajá. Mejor así tío, gracias. Bueno amigos, estaremos nosotros informándole. Ojalá y por mí, te haría bueno que les ampara la denuncia usted Kimber. ¿A quién vas a acusar? ¿A quién le va a acusar? Mismo que uno va a acusar justamente. ¿Vas a ir a acusar a la gente que viene a hacer problemas? Que viera ella, lo hubiera visto, lo hubiera quitado la máscara, lo hubiera conocido, entonces sí, puede. No se puede. Ahorita no se puede, ¿por qué saber quién fue? No sé quién es. No se puede dar la denuncia porque ella hubiera dado la denuncia antes, cuando viene a hacer problemas la gente que viene, entonces se pone la denuncia. Pero todavía se puede ir. Ya se dio. Pero de la mujer que la vio. Sí, sí. De la motra no se puede. De la motra no hay que tocar nada. ¿Por qué? Tiene el problema uno, si hay más problemas anteriormente. No se puede. 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 Gracias.